hola amigos de youtube y su amigo si jay con un nuevo vídeo bueno en esta ocasión le vengo con bueno sería la solución del problema de cuando no nos aparecen misiones en el gta san andrea bueno este error ocurre cuando nosotros como quien dice no hacemos lo que el juego nos pide bueno a mí me había pasado que yo pasé la misión back la la que hacemos obviamente subir al montecilio de aquí ya no sabe y matar a un soplón y fotografiarlo con la cámara con esta cámara que nos da nos deja tempo y nos hacen algo con esta cámara la solución es tienen que crearse una partida desde cero es la única solución que hay en el juego sería una pendejada este vídeo pero esa es la solución amigos la única solución es esta tener que crearse una nueva partida y hacer todas las misiones de nuevo y tranquilamente después que pasen la misión back la tranquilamente no desesperarse y espera quedarse tranquilo y esperar las llamadas bueno en mi caso tenía que llamarme césar para ir a conocer a la catalina y luego se me va a desbloquear esta misión la de true que tengo ahora y entonces amigos esta sería la única solución para que te vuelvan a aparecer la misión y todo eso bueno este fue el vídeo de peca y con tu vídeo si te gustó te ayude suscríbete da un pulgar arriba y nos vemos en la próxima se despide su amigo si y hasta pronto